¡Aaah María! Un mito. ¡Aaah María! ¿El tipo de botán es loco? ¿El tipo de botán es loco? ¿El tipo de botán es loco? ¡Oh! Este es lo que va a dos mil calenticos. ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Revolución! ¡Mirad los ríos! ¡No haces más que tener miedo! ¡Hay que aplastar todas las fuerzas! ¡Este encuerda el ámbito nacional! ¡Con que tenemos la chica mentira aquí entre nosotros! ¡Haciendo los baños! ¡Machacándonos la vida! ¡¡Machacándonos la vida! ¡El tipo de botán. no, mira, малень boring mucha de actos ¡Salve! ¡Salve! ¡Fa, te pidas lo que hay! ¡Revolución! ¡Mamá! 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 Mira El mayor y todo Cuidate eso El mayor y todo me dice el galaje ni mira para ahí mira ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué? A ver, María que usted de aquí no me da pena Pude ¡Mamá! Me no va a perder ¡Mamá! Si usted de aquí no me da pena ¡Mamá! ¡Ey! ¡Mamá! 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 la chica no se nos va a metar en casa En una oposita con papel Agua Cuchan Chica ¡Vamos! 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 Marineros ¡Vamos! No puede No puede No puede No puede No puede No puede